Hola, quiero enseñar aquí el cartel, este es el cartel de los fundadores originales. Este es Bill Gates, con el profesor, y el programador, el otro. Y aquí están unas fotos que comparan cómo están ahora y cómo eran. Bueno, esta gente son millonarias ahora, billonarias. Entonces, básicamente dice que empezaron sin esperanza de ser una gran compañía y ya, listo. Aquí estoy en el centro de visitantes. Y aquí hay lugares para jugar, lugares para comprar. Hay nuevas tecnologías que están probando. Acabo de probar una realidad virtual. Es súper emocionante. Esto es de Microsoft. No, gracias.